Amigos, 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 ¿Cómo están amigos? Yo soy el Dracón, vámonos con estos goles de guardado pa dentro, gol, no, no voy a decirle así porque si no se va a escuchar muy futbolístico, el gol de guardado y lo celebración, las celebraciones locas, de FIFA 19, aquí con la selección mexicana ganándole al Real Madrid, al Real Albañil y vean, la verdad es que si se ponen locos los partidos en línea, pero, pero chistes serios, ir mejorando poco a poco, de ahí vamos, este tiro de esquina, ahora con el equipo alemán y, ay, me quitó el partito por todo, pero toma, ahí está Sané, que también sabe meter los goles de esa manera. Muy bien, por el equipo alemán y por Sané con ese remate de cabeza, muy bien, papas, 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 así ganábamos con este gol, otro pase filtrado para Sané, 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 la cruza, toda mal, ah, que gol de tijera, bastante bueno por parte de, Royce, es Royce o Cross, Royce, es Royce, muy bien, Cross, perdón, yo pensé que era Royce, Tony, Tony Cross y es Royce, muy buena tijera, la verdad es que estuvo fantástica, me la estaba sacando ahí el Mario Götze, así, Alemania va ganando, y vámonos a este aquí, rompimiento, 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 los agarramos en la arena, ah, 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 ahí va, ahí va, ahí va, pa' adentro, ese es el poderío del tanque alemán, la disciplina, y ahora fue, ahora sí fue Reus, ahí ven cómo festeja, ahí está, dedicado a ustedes, ese gol del equipo alemán, la verdad me gusta, me gusta, me gusta mucho jugar con Alemania, bien, cómo agarró la comba hacia afuera, bueno, aquí otro ataque más, viene Sané, Sané, pase filtrado, pase filtrado, mi Götze, Götze, picado para atrás, Diagonal Matona, al puro estilo gay, el puro estilo gay del rebote, ya no vamos a decir nombres, porque luego se andan chillando, pero, al puro estilo gay, ahí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, por Mario, Mario Götze, ahí, perdón, que me quedé callado, pero para qué viene ese golazo, que estuvo bueno, estuvo bueno, ahí el gol, y bueno, aquí, viene el equipo del Real Madrid, Real Bañil, que luego, luego respondió, se prendió, se prendió, Benzema, Benzema, sopas, por eso lo dejé, por eso lo dejé, porque metí el gol, y luego, luego, se puso loco el equipo del Real Bañil, y me metió el gol, otra vez ahora con Alemania contra Barcelona, yo no sé por qué escogen muchos esos equipos, lo que es Real Madrid y Barcelona, los escogen muchos, pero, pues, aquí viene mi equipo favorito de mis sueños, Alemania, y Mario Götze, que no sabe dejarme quedar mal, él sabe meter los goles, y ahí está Mario Götze, metiendo ese fantástico gol, con la izquierda, con la izquierda, y atravesando al portero del Barcelona, ahí viene Kimmich, Kimmich para Mario Götze, Götze para Kroos, Tony Kroos para Reus, seguramente fue Reus, ahorita lo confirmamos, porque luego me quedan malos estos, no, no fue Reus, él fue Goretzka, Goretzka, y las celebraciones, los goles tontos, de las celebraciones tontas, de FIFA 19, la verdad es que están deteniendo este juego en línea, para disfrutarlo, y estar pasándola chévere con toda la banduchis, espero que te guste mucho, y aquí, chale, vean este gol de penal, todo chafón, todo, todo chafón, da coraje, que te metan un gol así, y dije, no, 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 yo no me voy a dejar, este, meter un gol así, no me voy a dejar perder tan, simplemente, voy a hacer, hincapié de mis habilidades, viene Götze, que no me sabe fallar, es como en las pilas Duracell, y Toma, creo que está fuera de autogol, así es como mete el gol, el equipo alemán, y empatamos, porque se estaban poniendo locos, los de Real Laloñil, pero Mario Götze, no me sabe fallar, y, aquí me ayudó, a meter, ese gol, a ver, vamos a ver, no, si fue legítimo de Mario Götze, hicimos todavía ahí, por ahí un cambio, bien, y aquí otra parte, vean, siempre Real Madrid, siempre Barcelona, siempre los mismos equipos, y yo siempre Alemania, a lo mejor me lo dan como por, la capacidad, ahí está, ahí está el gol, y vamos a ver el festejo, loco, ah, fue con el puñito, y, lo voy a batear, vámonos, bateados, Mario Götze, mete ese gol, la verdad es que, no le dedico mucho tiempo al FIFA, pero, me divierto, me entretiene, y hay unos torneos, hay unas copas, se van haciendo, pero la verdad no, 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 no me gusta, no me gusta estar ahí, presumiendo ese modo competitivo, de que si ganas, porque hasta eso, alguien, bien gay, me dijo que vea trucos para poder ganar, y, o sea, no se trata de hacer trucos, se trata de ganar limpiamente, como alguien me lo dijo por ahí, The Trainer Red, que nos sigue desde Acapulco, un saludo fuerte, abrazo, que dijo que eso de usar bugs, usar trucos, es de gays, es de maricas, y que hay que acabar los juegos con, sin, más bien, sin utilizar estas, eh, armas, esos, bajos recursos, que usan ciertas personas, para poder ser grandes, y grandes, pero grandes, grandes tramposos, ¿no? Entonces, ya me tocó, me tocó vivirlo con una cierta persona, que no, ya no vale la pena mencionar su nombre, y aquí viene este, su intuito raso, va para adentro, papá, goles legítimos, goles fabricados, del equipo alemán, y bien metidos por Mario Götze, y nada de truquitos, trampitas y el festejo, todo chayán, todo, bueno, ya ni siquiera la maracarena era tan, tan así, tan gay, pero bueno, ahí está, el pase adentro, vámonos, qué bonito gol, viene el equipo alemán, Toni Kroos, Kimmich, Kimmich a Kroos, Kroos, pase para Müller, Müller para Sané, Sané, al chico bonito, al chico bonito, solo frente al portero, golazo, qué bailongo le dieron al equipo del Barcelona, aquí con puros pases, muy bien, muy bien el equipo alemán, y muy buena la definición de Mario Götze, cruzándolo al lado que pensaba, el que no pensaba el portero, se la dejaron Cayetano, aquí viene Schull, Schull, viene bien, me va a mandar el centro, qué va a hacer, qué va a hacer, va a disparar, va a disparar, va a disparar, dispara Schull, para adentro, raso disparo, todo, todo meco el disparo, pero funcionó, y Schull metió el gol, para el equipo alemán, y ven el festejo de Schull, y para posar, para la cámara, y la compañía, la compañía Mario Götze, Sané, y Müller, ese disparo, se vio medio caca, pero lo metió, lo importante, no es eso, y ya para despedirnos, de aquí en un centro, una falta que nos habían hecho, íbamos ganando 2-0, ya para despedirnos, suscríbanse al canal, denle like, se les tienen las campañas de notificaciones, viene Fossil, Watson, Müller, que es mi pollo, la pierde, no, no la perdió, dice, ahora sí te la doy Fossil, va para ti, mi querido Cross, Cross a Müller, que cruza bien, y Müller, la estrella del equipo, la estrella del equipo, Thomas Müller, que festeja como verdadero gay, pero pues es la estrella del equipo, y nos vamos, yo me despido, activan la campanita de notificaciones, denle like, suscríbanse, y para que no me dé más lag, y pueda ganar, más a gusto, yo soy Draco, nos vemos a la próxima, felices, felices juegos, bye bye, bueno, aquí termina otro video de Gamer, recuerda suscribirte, darle like, y ver más videos, también, ponte en contacto en las redes sociales, yo soy MarlenBlock, y hasta la próxima, ¡Suscríbete!